Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al vlog número 3. Hoy es viernes y he quedado con unas amigas para ir a merendar una cafetería que está súper guay, a ver si les puedo enseñar algo porque siempre está llena de gente, pero bueno intentaremos grabar algo para que la vean y nada vamos a pasar un ratito agradable comiendo y hablando. Les veo luego, chao. Gracias por ver el video. Después miren todo lo que tiene el baño, todos los detalles, para cualquier cosa que puedas necesitar, bastoncillos, hilo dental, cremas para desmaquillarte, para leer, perfumes, vamos, exagerado, compresa, tampones, aquí de todo. Super curioso. Hola, buenos días, ya estamos a sábado. Ayer estuvimos en la cafetería que les comenté, la verdad que está bastante bien. Les comento, porque claro, gabé unos clics ahí como pude porque había bastante gente y les comento que es un sitio donde aparte de ir a tomarte algo o comer, puedes ir también a leer, vieron que había un montón de libros y puedes leer allí o te puedes llevar el libro a casa como tú prefieras y luego también puedes donar libros para dejarlo allí. Y nada, luego aparte de bebidas que vieron que tienen bastante variedad de diferentes cafés y eso pues también puedes comer, te puedes almorzar y tal. De todas formas, en los clics anteriores les dejaré como se llame el sitio por si quieren mirar la página web y eso. Está por la zona de Siete Palmas. Y nada, la verdad que se los recomiendo mucho, no es un sitio muy barato, pero bueno, para ir de vez en cuando la verdad que está muy bien. Otra curiosidad que tiene el sitio es que tienen mariposas, es decir, las tienen por allí sueltas en la cafetería, que las han criado allí y las mariposas pues están allí tan tranquilas, no sé, pero bueno, bastante curioso también. Pues nada, es sábado, tenemos bastantes cositas que hacer, ahora vamos a Ikea a desayunar que nos encanta. Y nada, luego también vamos a buscar un regalo para mi madre que dentro de poco es su cumpleaños y ya le he reservado una tarta que en la pastelería Reyes para la gente que está aquí la conozca. Allí puedes reservar con antelación tartas bajas en azúcares, bueno, porque mi madre es diabética y es preferible que se compre una tarta que tenga menos azúcar. Lo que la tienes que pedir con antelación. Y se la acabo de reservar porque el cumpleaños dentro de poquito. Pues nada, estamos en esa. Ya les iré contando, vamos a desayunar que estamos muertos de hambre. Los veo ahora, chao. Bueno, pues estos son nuestros desayunos. El mío es un desayuno mediterráneo, vale, con el chumito de naranja y el café con leche. Luego por aquí, o se tiene un desayuno americano con un rollito de canela y su café también. Y luego nosotros todos solemos pedir el sirope aparte porque nos gusta echarlo al gusto. Y una botellita de agua. Todo eso ha sido 10,95. Pues nada, vamos a comer. Aproveche. Bueno, ya salimos de Ikea. La verdad es que estaba todo buenísimo. Yo no sé ustedes, pero nosotros cada vez que vamos a Ikea es raro que no salgamos comprando alguna chorradilla. En este caso hemos comprado tres cositas, luego se las enseño. Y nada, miren, este es el labial que les cuento en el vídeo de descubrimiento de abril. El color es súper bonito. Les voy a dejar por aquí el vídeo por si quieren ir a verlo porque la verdad que es súper económico. Me tuve que repasar un poquito ahora después de comer. Pero ya ahí les cuento un poquito cómo es el labial. Les dejo imágenes y todo. Vean este vídeo primero. Y luego si quieren van y ven el otro que se los voy a dejar por aquí. Pues nada, seguimos ahora en busca del regalo para mi madre. Dentro de poco es el día de Canarias. Y estamos allá 27, es el día 30. Y ya están los centros comerciales decorados. Hola a todos. No sé cuándo fue la última vez que me pasé por aquí. Yo creo que cuando fuimos en busca del regalo. Que al final, nada, no conseguimos lo que estábamos buscando. Yo creo que estuvimos buscando hasta las 4 de la tarde una cosa así. Luego comimos por ahí en el KFC. Y nada, ya llegamos aquí sobre las 5 menos algo. Y nada, después descansar. Luego tuve que grabar el short de hoy y editarlo. Y luego ya también nos pusimos a editar el vídeo de mañana. El de lo domingo. Y ahora es cuando me pude sentar. Ya tengo el pijama y todo. Les voy a enseñar lo que compré en Ikea. Que nada, son tres poverías. Pero por aquí las tengo. Compré esta alfombra para el baño. Que a mí normalmente me suelen gustar más las que son tipo toalla. ¿Vale? Porque estas son por esta parte así como tipo toalla. Pero por este lado tienen como si fuese una goma o un plástico. Que con el tiempo cuando lo vas lavando. Se va levantando este material. Pero bueno, como estaba rebajada a 2,50 euros. Y la que tengo está un poquito estropeadilla. Pues nada, pues la compré. Luego compré estas bolsas. Que son como de rafia. Y son así alargadas. Se abren. Se supone que es para meter zapatos. Pero tú puedes meter aquí lo que tú quieras. ¿Vale? Tienen bastante fondo. Que parezcan planitas. ¿Lo ves? Tienen bastante fondo. Y nosotros normalmente solemos llevar los zapatos en bolsa de supermercado. Pero costaban a 75 céntimos. Me pareció bastante práctica. Para los zapatos o para cualquier otra cosa. Incluso hasta a lo mejor para la ropa sucia. O lo que sea. Y compramos todo. Y luego que el portabelas que teníamos se nos rompió. Y nada. Y vimos. Ah, creo que no dije el precio de la alfombra. 2,50 euros. Costaba la alfombra. 75 céntimos las bolsas para los zapatos. Y esto costaba... Es un portabelas. ¿Vale? Así sencillo. De cristal. Porque tenemos allí bastantes velas. Y como se nos rompió el que teníamos. Pues para tener un... Para ir usando la pelita. Que nos encanta. Pues a ver si tengo por aquí el ticket. Ay Dios mío. Qué desastre. Bueno. Si no me equivoco. 50 céntimos es un euro. No costaron más. Pues... Pues nada. Ya me voy a ir a ver la voz. Que me encanta. No sé si a ustedes también les gusta. Mañana... Mañana hay que ir a votar. Y luego tengo el cumpleaños de una de mis primas pequeñitas. Que también los compré. Le compré un detallito a ella. Y a otra primita mía. Son hijas de mis primos. Y otra primita mía que es más pequeñita. También quise tener un detalle con ella. Ahora les voy a enseñar lo que les compré. Y ya pues... Pues ya... Ya veré si sigo... Si sigo grabando. Mañana supongo que sí que grabaré algo. Y pues nada. Les dejo con las cositas de las niñas para que las vean. Bueno, yo compré estas dos bolsitas en un chino. Para no... Porque las cositas las compré en Kiabi y en... Y en primar. Y para no ir con esas bolsas. Pues me parecen súper monas. Y se las voy a llevar ahí. Vale... A la niña que cumple años. A mi prima, la más grandita. Le compré este mono. En primar. Que es súper bonito. Ahora para el verano. Con estas gafitas. ¿Vale? Porque ella es súper... Súper coqueta. Y luego a la más pequeñita le compré también este conjuntito. En Kiabi. Con esta toallita. Que viene así con el gorrito. A mí es que me parece súper bonita. Con la jirafita. Pues nada. Simplemente para llevarle un detalle a las niñas. Que mañana es el cumpleaños. Y... Y nada. Pues ya. Hasta mañana. Bueno tía. Estamos a domingo 28. Vamos a ir a... A votar. Yo tengo aquí ya los sobres preparados. Prefiero ir así. Y es más rápido. Espero que no haya mucha gente. Ayer jugó aquí la Unión Deportiva de Las Palmas. Que se jugaba el ascenso a... A primera división. Y... Y ganaron. Así que esto fue una fiesta. Y... Y nada. Seguramente que la gente está así como un poquito... De resaca. O cansado. Estaba durmiendo. Y espero que haya poca gente. No haya mucha cola para... Para votar. Nada. Luego volveremos a casa. Tengo que envolver el regalo de las niñas. Y ya... Luego por la tarde. Pues... A mediodía. Empieza... El pieza del cumpleaños. Nada. Este es lo que está haciendo un poco random. Pero bueno. Así ven un fin de semana... Normal. Pues nada. Les veo ahora. Chao. Nada. Ya estoy en casa. Al final lo de las votaciones fue súper rápido. Y ya envolví el regalo de... De las niñas. Se los voy a enseñar. Se los he envuelto en este papel. Que me parece súper bonito. Los dos detalles que les voy a llevar. Y nada. Y estas son las dos bolsas. Que ya las mostré ayer. Y... Y pues nada. Esto sería para una... Con una mano... Es un poco complicado. Y esto para la otra. Pues nada. Ya estaría. Perfecto. Pues nada. Me voy a preparar. Que ya se me está haciendo un poquito tarde. Nos vemos luego. Chao. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!